Vamos aquí para Atletismo en México en la Maratona de Juárez, vemos a los tres punteros, el 11.06, el 2.26 y el 2. Muy atrás, allá, está como unos 50 metros el pelotón en el que viene Hillary Kimayo y donde viene Eric Mose, que son en realidad los favoritos. Pero todo puede suceder aquí en esta tercera edición del Maratón de Ciudad Juárez. Hoy, 21 de octubre del 2012, aquí las porras, son 15 porras a lo largo de la ruta, todas ellas están concursando por un premio de cuál es la mejor. Aquí lo ven ustedes, después de kilómetro 5, ya Hillary Kimayo va ahí, allá atrás va Moses, a ver un poquito el ritmo Hillary. Ahí lo ven ustedes, un poquito de subidita en este puente, aquí en Ciudad Juárez. Allá vemos atrás a Philip Meto, además de Eric Mose, que es otro de los favoritos que ganó Lada este año. Los 21 kirianos, decíamos, son los que están participando esta mañana aquí Hillary abandonó prácticamente en León porque se equivocó de la ruta y en la Ciudad de México quedó en tercer lugar el pasado 2 de septiembre. Hoy estamos a 21 de octubre del 2012, aquí en Ciudad Juárez, a 1,120 metros sobre el nivel del mar. Ahí lo ven ustedes, van en ritmo de pelotón compuesto por 2, 4, 5 kenianos, atrás vino nomás 6, 7 y allá más atrás como a 100 metros 8. Ahí lo ven ustedes, vamos a ver, todavía no empieza realmente la competencia, no llegamos ni siquiera todavía al kilómetro 10 de este maratón. Ahí ven ustedes a Robert Kiprotich, líder de la media maratón, rumbo hacia el kilómetro 10, ya va solo desde hace un rato, primero a ver ha sido un pelotón como de 8, después de 5 y ahora Robert Kiprotich va solo aquí en el medio maratón que forma parte de la tercera edición del maratón de Ciudad Juárez este 22 de octubre del 2012. Tranquilo, en ritmo, su rival más cercano está como a 150 metros y el que tiene el tercer lugar tal vez está como a 200 metros atrás de él, que es donde vienen posiblemente los que van a seguir en el maratón. Ahí van, estamos aproximadamente en el 10, aquí sigue el concurso de porras, ustedes pueden ver, estos son los que van en los primeros sitios, mucha gente animando, hay un premio de 15 mil pesos a la mejor porra aquí en el maratón de Ciudad Juárez. Aquí ya nos vemos en el territorio de maratón, a los 5 puteros, van a enterrar una sombrita, los vamos a perder tantito, por los 5 que van por el maratón, por los 100 mil pesos que hay para el primer lugar, estos 5 kenianos, en total en la carrera de hoy están participando 21 kenianos, tanto en maratón como en medio maratón, que no, casi no nos vemos aquí porque el sol está en la espalda, ahí van los 4 punteros, va Eric, va Hillary, va Nixon, y el otro creo que es Stephen, ahí son los 4 que van en la punta todavía aquí. Recuerden ustedes que el que lleva el número 1, Eric ganó, ahí está el 15, y no me digo acá mi piloto, bueno, dice que ahí está el 15, pero de no sé qué, porque allá había otro 15, bueno, nos perdemos aquí con los números, pero vamos hacia el 20, vamos hacia el 20, hacia el medio maratón, y aquí van los 4 punteros como les decíamos, más o menos tranquilos, van a tener distancia con el resto de los corredores. Una vez más, aquí los vemos, ya después de 50 minutos de competencia, allá al fondo está Eric Moses, luego está acá Hillary Kimayo, luego está Stephen, y luego atrás vemos a Nixon, son los 4 punteros en este maratón, ya más cerca del 20. Este es el kilómetro 20, ahí vienen los 4 punteros, ahí vienen ustedes a los 4 punteros, cruzando el kilómetro 20. Ahí vienen los 3, buscándola, llevarse la distancia, creo que vamos un poquito, cerca del 22 en estos momentos, aquí de este maratón. Ahí los ven ustedes rumbo al 25, ya nada más quedan Eric, que ganará el maratón Lala, Hilario, y atrás de Hilario está Nixon. Ya Stephen quedó más o menos unos 100 metros atrás. Vamos hacia el 25, ya llevamos más de unas 10 minutos de competencia. Vamos a ver qué pasa en la segunda mitad de este maratón de Ciudad Juárez, 21 de octubre del 2012. Vamos a cruzar cerca de las Cibabritos. Una hora de 17, aquí van los punteros, ustedes los pueden ver. Último en llegar. ¡Atrúnen ustedes! ¡Más o menos un beso! ¡Hace la Villanueva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.